Gracias por invitarme, el grupo, se dice Spy, cierto, está bien, S-P-I-E, es uno por uno, es que me gusta bien, me suena bien como Spy, es muy James Bond, S-P-I-E, del capítulo de estudiantes de la Universidad Eafit, gracias por invitarme a hablar de lo que más me gusta, que es lo que hago todos los días, yo soy profesor de ciencias planetarias en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y me dijeron que si les hablaba un poco de asteroides, yo sé que esta semana uno de mis estudiantes, que se llama Agustín, estuvo aquí hablando también del asteroide y de los impactos, ¿quién fue a esa conferencia Agustín? ¿Tú? Parse, entonces, no, vas a ver que aquí aprendes más cosas, no mentiras, ¿qué te dijo Agustín? Para no decirlo otra vez, ¿llegaste tarde? Ya se había acabado. ¿De órbitas? Ah, ok, o sea, como Bruce Willis se habría podido salvar el mundo, bacano, Agustín es muy pilo para esas cosas, no, yo soy más ñoño, esta conferencia va a ser un poco más ñoña, pues más teórica esas vainas. Entonces, me invitaron a hablar de asteroides, los asteroides fundamentalmente son residuos de la formación planetaria y la formación planetaria es una consecuencia de la formación de las estrellas, la formación estelar. Entonces, en realidad, lo que, digamos que lo interesante que sucedió hace unos 4.500 millones de años fue que se formó el Sol en algún lugar de la galaxia, o sea, el Sol no está en el lugar en que se formó, el Sol orbita la galaxia, se tarda como unos 250 millones de años y le ha dado como unas 18 vueltas a la galaxia, entonces en realidad no sabemos en qué lugar de la galaxia se formó el Sol, sabemos que se formó en una nube molecular gigante, interestelar, donde estaba todo el material para formar el Sol. Y los geólogos me pueden ayudar, si yo quiero formar un planeta Tierra, ¿qué necesito? Pues háganme la lista de materiales para ir a Home Center, ¿qué necesito para formar un planeta Tierra? Pero de que están hechos Ñoño, ¿de qué? O sea, por eso, hablemos de elementos básicos, oxígeno no mucho, aunque es muy abundante la Tierra, hierro, claro, necesito hierro, oxígeno, silicio por montones, pues metales, pero no tanto, de pronto aluminio, magnesio, níquel, pero oro, plata, esas cosas son raras, pues eso son, hay tracitas por ahí. Pero entonces la pregunta es, si la Tierra está hecha de hierro, de silicio, de oxígeno, de magnesio, de aluminio, ¿de dónde salió todo eso? De home center, de las estrellas, claro, esos materiales, esos elementos fueron creados por estrellas que vivían antes que el Sol y estaban ahí en el medio interestelar en una nube y la gravedad que siempre gana, pongan atención, la gravedad es la fuerza fundamental más débil del universo, pero siempre gana, métanse eso en la cabeza. Entonces la gravedad en algún momento empieza a actuar sobre esa nube molecular y esa nube colapsa y el material, digamos, que va a terminar formando la estrella, también empieza a orbitar, a rotar la estrella en formación y crea un disco protoplanetario y ese disco básicamente es gas, hidrógeno y helio, que es el más abundante y de lo que está hecho el Sol, de hidrógeno y de helio, más el resto, que normalmente está en forma de partículas de polvo y de hielo, el polvo más abundante es silicatos y los hielos más abundantes son principalmente agua, metano, amoníaco, ese tipo de cosas. Todo ese material se acreta por gravedad y por colisiones inelásticas a través de, no sé, un par de decenas de millones de años y pasa de ser granitos a ser este tipo de cosas, lo que tú decías, planetesimales y esos planetesimales también se golpean unos a otros durante millones de años hasta que van formando un planeta, para formar un planeta como la Tierra yo necesito como unos 100 millones de años de colisiones, más o menos. Para formar un planeta como Júpiter se requiere formar primero un núcleo con silicatos y hielo y después alrededor acretar 300 masas terrestres de gas, de hidrógeno y de helio. Entonces, esos pedazos que quedaron por ahí revoloteando en el sistema solar sencillamente no terminaron siendo parte de ningún planeta, es lo que no se acretó ni en un planeta, ni en una luna, ni en algo importante, en realidad son un montón de escombros de la formación planetaria y nuestro sistema solar está repleto de esos escombros. La gran mayoría quedó, digamos así, estancado en una región que se encuentra entre las… ¿sabes qué? Creo que es que no funciona, es que está apagado, apuesto que ahora sí funciona, uy sí funciona, ¿ves? Está apagado, qué huevo. Bueno, entonces pongan atención, ese material que quedó de la formación planetaria, la mayoría fue expulsado del sistema solar por los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, expulsaron gran parte de ese material, pero el que quedó aquí en el sistema solar interior quedó más o menos estancado entre Marte y Júpiter y la gravedad de Júpiter, que es el objeto más grande entre los planetas, Júpiter solo tiene más de dos veces y media toda la masa del resto de cosas juntas. O sea, si yo cojo todos los otros planetas y todos los asteroides y todos los cometas y todas las lunas y cada bendito grano de polvo que hay en el sistema solar y lo junto, Júpiter sigue siendo dos veces y media más masivo. O sea, en este lugar se formó el Sol, Júpiter, ya no hay nada más. Entonces, estos objetos no se acretaron, no se pegaron para formar planetas porque la gravedad de Júpiter no los dejó, eso es una cosa interesante. De hecho, Júpiter tiene sus propios asteroides, se llaman troyanos, en los puntos de Lagrange, los ingenieros saben de qué estamos hablando, los físicos también, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los puntos de Lagrange? Que son puntos equipotenciales, gravitacionales, bueno. Y entonces, esto se conoce como el cinturón principal. Asteroide es una palabra griega que significa parecido a una estrella, como una estrella. Y la astronomía moderna pues los considera planetas menores, claro, son un montón de roquitas orbitando el Sol. Y ojo, para ser asteroide, tu órbita debe estar dentro de la órbita de Júpiter, porque vamos a ver que hay unas familias de otros objetos que están más allá de Júpiter. Que también se parecen a los asteroides. Entonces, ¿de qué está hecho un asteroide? Un solo asteroide puede tener más platino que todas las minas de este planeta. Ustedes saben que los chinos están pensando en enviar una nave espacial, pegársela a un asteroide, traerse el asteroide hasta la órbita de la Tierra y explotarlo. Ojo, hierro, níquel, cobre, oro, plata, platino, zinc, lo que usted quiera. Los principales componentes, digamos, de los asteroides son las rocas, las condritas. Las condritas. Geólogos, ¿qué es una condrita? ¿Qué es una condrita? Eso, pero básicamente es qué, silicatos. Exacto, es roca, son las rocas más antiguas del sistema solar. Las condritas son la cosa más abundante en el sistema solar. Entonces, hay muchos asteroides condríticos, pero también hay asteroides ricos en hielo como Ceres, en realidad Ceres ahora es un planeta enano, pero está en el cinturón de asteroides. O sea, fue el asteroide más grande hasta hace como unos 12 años que reordenaron la cosa y Plutón dejó de ser planeta y Ceres dejó de ser asteroide. Entonces, a Ceres lo elevaron a la categoría de planeta enano y a Plutón lo degradaron a planeta enano. Está Vesta, por ejemplo, que se sabe que tiene un núcleo de hierro y tiene un manto de silicatos y hay asteroides condríticos como Aigeia, que es uno de los grandotes. ¿Cómo sabemos de qué están hechos los asteroides? Pues con los espectros, analizando la luz que nos llega de ellos, que básicamente es luz del Sol reflejada en la superficie del asteroide. Pero miren esto, los asteroides poseen una cantidad de materiales que son muy valiosos. Posee materiales para crear materia orgánica, de hecho hay muchas moléculas orgánicas en los asteroides. Los asteroides trajeron el agua a la Tierra. Yo sé que a ustedes les contaron que fueron los cometas, ¿cierto? ¿Quién se sabe la historia esa de quién trajo el agua a la Tierra? Un tanque de empresas públicas. ¿Cómo llegó el agua que hay en la Tierra a la Tierra? Toda es cósmica. Es que en realidad aquí donde se formó la Tierra no había agua porque la radiación del Sol, mientras se estaba formando, era tan intensa que no teníamos agua. Pues habría moléculas por ahí revoloteando por todas partes, pero para recoger agua suficiente, como para llenar los océanos del planeta Tierra y tener, ustedes saben que el 90% del agua de la Tierra está dentro de la Tierra. ¿Ustedes sabían eso? O sea, afuerita el océano es simplemente un charquito, como de cuatro kilómetros de profundidad en promedio, pero el 90% del agua de la Tierra está en el manto terrestre y tener un manto húmedo implica que podamos tener tectónica, que podamos tener convección y placas y vulcanismo y todas esas cosas. El agua de la Tierra fue traída por asteroides y principalmente asteroides chondríticos. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué comparamos el agua de la Tierra con el agua de los asteroides? Resulta que uno puede tener moléculas de agua que en vez de tener átomos de hidrógeno tienen… bueno, son átomos de hidrógeno, pero son un isótopo del hidrógeno que se llama deuterio, se llama agua deuterada y midiendo los niveles de deuterio en el agua de la Tierra y comparándolo con el deuterio en el agua de cometas y de asteroides, nos dimos cuenta de que en realidad el agua de la Tierra no es de origen cometario, es de origen asteroidal. Muy bien, hierro, cobalto, níquel, ¿esto qué es? ¿Rubidio? Dime. ¿Cuál es el cometa? Un cometa es una bola de nieve, sucia, es realmente hielo, un asteroide es roca y metal y los cometas viven lejos del Sol, vienen de vez en cuando y se evaporan frente a nosotros y los asteroides viven por aquí revoloteando todo el tiempo, es como están hechos diferente y viven en diferentes lugares del sistema solar. Muy bien, entonces miren esto, osmio, iridio, esto es ¿qué? PT, ¿cuál es ese? Platino, PD, paladio, exacto, ¿y para qué sirve esa vaina? Para los celulares, para hacer un montón de cosas en la industria, etcétera, etcétera. Entonces los chinos quieren traer asteroides para minar asteroides aquí en órbita, claro, un solo asteroide puede tener más cobre o más cobalto o más níquel que todas las minas del planeta. Ahora, ¿cuántos asteroides hay? El problema es observarlos, claro, conocemos los más grandes, ¿sí o no? Los que se pueden ver con un telescopio o a simple vista, uno puede ver a Vesta o a Ceres a simple vista, si tiene buen ojo, pues yo no veo ni un carajo, pero unos ojos 20-20 en la Tatacoa con un buen cielo, ve a Vesta o a Ceres. Conocemos obviamente los más grandotes, Ceres, Vesta y de ahí en adelante, pero claro, los más pequeños, que además también son los más peligrosos, que son de menos de 100 metros, no tenemos ni idea de cuántos hay, el número depende obviamente del tamaño, solamente hay uno de mil kilómetros que es Ceres y el que sigue tiene 500 kilómetros de diámetro que es Vesta, pero probablemente hayan millones, decenas o cientos de millones de objetos de menos de 100 metros, uno dirá, pero ¡ah! un objeto de menos de 100 metros, eso, ¿qué peligro habrá? No, ¿quién conoce una roca de 100 metros? ¿de diámetro? La piedra del Peñol, que no es un meteorito, a uno le han metido un cuento todo el mundo, mi tía, ¡ay, eso es un meteorito! No, hombre, eso no es un meteorito, ¿por qué la piedra del Peñol no puede ser un meteorito? No, puede haber un objeto que nos golpeó de ese tamaño y sobrevivió al golpazo, porque no hay cráter, porque tiene forma puntudita, ¿cierto? O sea, hay muchas opciones para que no sea, además porque está compuesta fundamentalmente de roca basáltica granítica, que esa vaina hay por todas partes de Antioquia, haga un hueco de 20 metros y ahí encuentra parte de lo que se llama, ¿cómo? El batolito, por eso es que aquí no tenemos tantos temblores, el batolito antioqueño, entonces la piedra del Peñol es un pedazo del batolito antioqueño, pero de nuevo, imagínense ustedes que orbitando el sol hay millones de piedras del Peñol, millones y no las podemos ver, son tan chiquitas que no las vemos y son muy peligrosas, porque imagínense una piedra del Peñol viajando a 20 kilómetros por segundo, ¿cuánta energía posee una piedra del Peñol viajando a 20 kilómetros por segundo? Ahorita les muestro lo que puede hacer una piedra del Peñol viajando a 20 kilómetros por segundo. Entonces, el peligro está en los que no podemos ver, casi todos los otros los tenemos bien ubicados, sabemos su órbita, sabemos dónde están, cuándo pasan por aquí, etcétera, etcétera. De nuevo, entonces miren, la gran mayoría se encuentra en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, ay Dios, hice un daño, entre Marte y Júpiter y está el grupo de troyanos que están en los puntos 4 y 5 de la órbita de Júpiter de Lagrange, pero ojo, dentro de la órbita de Marte, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio, dentro de la órbita de Marte y separados del cinturón principal está el grupo de objetos peligrosos para nosotros que son los NEAS, Near Earth Asteroids, claro, ese chiste solo lo entendemos en Medellín, es muy triste, no, claro, entonces cuando yo digo NEAS en una conferencia, todo el que es paisa se ríe, pero el resto, pues si hay NEAS, nadie entiende nada, los NEAS, sí, los NEAS, que son asteroides cercanos a la Tierra, tienen órbitas que incluso cruzan la órbita terrestre y ese es el peligro. Y hay un grupo que está más allá de la órbita de Júpiter que ahora vamos a ver, se llaman centauros, entonces, ¿a quiénes les tenemos que poner atención? a los NEAS, a los NEAS, y esos NEAS pueden ser de cuatro tipos, miren esto, para ser considerando, para que usted se ha considerado una NEA, o sea, un asteroide cercano, hola Dani, no te vi entrar, tienes que tener fundamentalmente una órbita que se acerque a la Tierra, ojo, a una distancia menor a la distancia mínima entre la Tierra y Venus, ¿cuál es el objeto grande del sistema solar más cercano a la Tierra? Venus, ¿y cuándo está Venus y la Tierra más cerquita? Cuando Venus está justo en conjunción con el Sol, o sea, cuando está frente a nosotros y nosotros pasamos por delante de él, digámoslo así, la mínima distancia entre Venus y la Tierra es del orden de punto tres unidades astronómicas, entonces ese es el criterio que definieron los astrónomos para decir, vea, cualquier objeto que pase a menos de punto tres unidades astronómicas de la Tierra es una NEA, bueno, también hay NEX, que son los comets, Near Earth Comets, pero esos no son muchos, son solo 107, hay 107 cometas cercanos a la Tierra que pasan a menos de punto tres unidades astronómicas, pero como les decía, los NEAS además deben tener perihelios de menos de uno punto tres unidades astronómicas, ¿qué es una unidad astronómica? Ni idea, es una unidad de longitud, pero ¿qué es? No, Daniela, usted no vale. La distancia de la Tierra al Sol, ya, la distancia entre la Tierra y el Sol es una unidad astronómica y son 150 millones de kilómetros por definición, entonces, cuando uno habla de uno punto tres unidades astronómicas es la distancia de la Tierra al Sol y un poquito, eso es. ¿Y qué es el perihelio? ¿Han escuchado hablar esa palabra alguna vez en su vida? Perihelio es el punto más cercano al Sol de cualquier objeto que orbite el Sol, o sea, recuerden que las órbitas no son círculos sino elipses y entonces la elipse tiene un punto que es el punto más cercano al foco de la elipse que es el Sol en este caso y entonces ese punto más cercano al Sol es el que se conoce como el perihelio, entonces, para que usted sea una NEA tiene que pasar a menos de punto tres unidades astronómicas de la Tierra y su perihelio tiene que ser menor a uno punto tres unidades astronómicas, y califica, listo, muy bien, y entonces les decía hay Atiras, Athens, Apolos y Amors, vengan veamos la estadística, esta yo creo que está viejita pero vengan la actualizamos, la estadística actual, donde están las estadísticas, Risk Impact, Orbit, Introduction, Elements, si quieren saber quién se va a golpear, nos va a golpear por estos días a statistics, aquí está, pues miremos cuántos han descubierto por estos días, cuándo descubrirían el último, lista de Athens, lista de Apolos, no, pero yo quiero ver aquí, los totales acumulados, los totales acumulados al día de hoy de NEAS, para que no hayan idea en la estadística en la casa, mamá, hay 20.765 NEAS, 20.765 objetos que pasan cerquita a la Tierra que son, ojo, esos no son los más peligrosos, miren, de más de 140, ¿cuántos hay de más de 140? Es que 140, es eso, la piedra del Peñol, ¿cuántas piedras del Peñol cerquita nosotros hay? 8.777 y estos rojos son todavía más peligrosos, tienen más de un kilómetro de diámetro, 900 NEAS con un kilómetro, ahí está, eso es, digamos, el peligro inminente, son demasiados revoloteando por aquí, dime. ¿Cuál es el objetivo de la visión de entender estos NEAS o los cortes que son de los mineras? No, en principio ellos no van a ser minería, Osiris es entender mejor cuál es la dinámica y ver si los podemos alejar el día en que nos vayan a golpear y no tenemos que llamar a Bruce Willis. Osiris, pero no, yo no recuerdo exactamente en qué asteroide está Osiris, pero si lo buscas ahí vemos si es una NEA, yo no me acuerdo. En Venu, sí, si es un asteroide cercano, de hecho está entre la lista de peligrosos, ahorita lo vemos, es de los más buscados, ahorita les muestro la lista de los más buscados entre las NEAS. Ah, esta estadística ya está vieja. Muy bien, entonces, la primera familia de NEAS es los Amors, pero sí, los astrónomos son más originales para poner nombres que un berraco. Oíste, ¿cómo se llaman esos asteroides? Ah, no, es que se parecen a la órbita de Amor, póngale Amors, entonces todos son Amors, por Amor, o sea, hay un asteroide que se llama Amor, el 1221 Amor. Los Amors tienen la siguiente, digamos, característica, y es que sus órbitas están por fuera de la órbita de la Tierra, o sea, se acercan a la Tierra a menos de 0.3 unidades astronómicas, pero por fuera y no cruzan la órbita terrestre, eso hace que en realidad no sean tan peligrosos. Se equivocó de conferencia. Bueno, y se dividen en cuatro grupos dependiendo de cuál es su distancia media al Sol, eso es lo que llamamos semieje mayor, semieje mayor es la distancia media entre el Sol y el asteroide. Phobos y Deimos, que son las lunas de Marte, ustedes sabían que Marte tiene un par de lunitas que eran asteroides y fueron atrapadas por Marte, se llaman Phobos y Deimos, Phobos y Deimos posiblemente eran parte de los Amors y el miembro más famoso de Amors es Eros, a donde se envió una sonda, de hecho, Eros fue el primer asteroide que visitamos, antes de que los japoneses enviaran sondas a otros asteroides, ahora mandamos Osiris y después mandamos el Nier y muchas de esos. El Shoemaker viajó hasta Eros, Eros tiene como unos 28 kilómetros, o sea que es como del tamaño del Valle Aburrá, imagínense una roca que va desde la estrella hasta Barbosa, más o menos, y esta es la órbita de Eros, pues miren, la órbita de Eros por fuera de la órbita terrestre, entonces digamos que a los Amores no hay que pararles muchas bolas, hay que estar pendientes porque claro, las órbitas pueden cambiar, pero estos están por fuera de la órbita terrestre, pero estos sí son un peligro, se llaman los Apolos y los Apolos se llaman así por 1862 Apolo, que aquí vemos la órbita de Apolo se cruza con la órbita de la Tierra, esta es la órbita de Apolo que se cruza en un par de puntos con la órbita de la Tierra, son asteroides que tienen semiejes mayores de más de una unidad astronómica pero cuyos perihelios son menores al punto más lejano de la Tierra al Sol que se llama el Afelio, la Tierra se aleja hasta 1.017 unidades astronómicas, el Apolo más grande no es Apolo, el Apolo más grande se llama Sisyphus, Sisyphus es un asteroide binario, o sea, es un asteroide con una luna, Sisyphus tiene 10 kilómetros de un lado al otro y es un asteroide que cruza la órbita terrestre, es un peligro, ¿de qué tamaño era el de los dinosaurios? Se fue la bióloga, ¿de qué tamaño era? De 10 kilómetros, el que acabó con los dinosaurios que se estrelló contra la península de Yucatán hace 65 millones de años tenía el tamaño de Sisyphus y Sisyphus no viene solo, si nos choca Sisyphus se trae al amiguito que mide como unos 5, aunque está lejos, este pues no tiene como mucho peligro, los otros que son peligrosos que también cruzan la órbita de la Tierra son los átens, los átens se llaman así porque el más famoso es 2062 áten que como ustedes ven cruza por aquí la órbita de la Tierra y vuelve y la cruza por aquí, aunque en realidad ustedes ven que la órbita tiene dos colorcitos, un azul oscuro y un azul clarito, ¿de qué? El azul oscuro significa que está por debajo de la órbita de la Tierra y luego el azul clarito es por encima de la órbita de la Tierra, entonces en realidad para que se golpeen estos puntos tendrían que estar justo aquí, pero eso sucede, con la evolución de la órbita hay una cosa que se llama el ay Dios, se llama cansancio mental a las 5 de la tarde, el movimiento de precesión de la órbita y entonces como las órbitas precesan en algún momento en la historia este punto va a estar justo en el plano de la órbita terrestre y se va a encontrar justo con nosotros y ese es el día del fin del mundo, o sea, se tienen que dar ciertas condiciones, no es que vamos a salir corriendo que acabamos un asteroide, no, pero si se dan esas condiciones perfectamente Aten nos puede golpear, el Aten más famoso de todos es por el que han estado haciendo escándalo en estos días se llama Apophis, ¿quién era Apophis en la mitología? ¿quién se acuerda? nadie vio la película de los dioses de Egipto, no, es buenísima, pues es una basura de esas hollywoodenses, pero mentira, pero habla mucho de mitología egipcia, Apophis es el dios de la destrucción y del caos para los egiptos, para los egipcios, bien puesto el nombre, no, resulta que 99.942 Apophis va a pasar, ojo pues, miren la luna, aquí está la tierra y este es Apophis, cerquita, muy cerquita, a menos de 36.000 kilómetros de distancia, ¿a qué distancia están los satélites de comunicaciones? A 36.000 kilómetros, o sea, el satélite claro que no sirve para un carajo, está a 36.000 kilómetros de la tierra, Apophis va a pasar, ojo a la fecha, viernes 13 de abril de 2029, asústense pues, viernes 13 de abril de 2029, ¿cuántos años vas a ser tú en 2029? 29, exactos, cumples el 13 de abril, no, imagínense, viernes 13 de abril de 2029, Apophis en 10 añitos, miren esto, va a pasar, esta es la órbita geoestacionaria de los satélites, Apophis va a pasar por dentro, hace un par de años, en 2012, pasó, en 2013, pasó 2012 de A14 por aquí y mientras 2012 de A14 pasaba por aquí, por el otro lado nos golpeaba uno que se llama el meteorito de Chelyabinsk, ¿se acuerdan de Chelyabinsk? No, nunca vieron el meteorito de Chelyabinsk, se los voy a mostrar, el meteorito de Chelyabinsk fue grabado por montones de personas, Chelyabinsk, Meteor, miren, hay videos por todas partes del meteorito de Chelyabinsk, miren esto, wow, eso es una roca ingresando en la atmósfera y explotando a 23 kilómetros de altura, hay muchos videos del meteorito de Chelyabinsk, es que curiosamente todos los carros en Rusia tienen cámaras, ¿saben por qué? por lo seguro, o sea, ya nadie paga un bendito choque, míren, mírenlo, ahorita les cuento la energía de Chelyabinsk, y uno dice, wow, ¿qué es eso? es tan brillante como el sol, este tenía música, ¿se oyen? miren este, como se ilumina, van a ver como se ilumina el cielo, miren, miren, miren las sombras, es increíble, ¿no? eso es algo que se conoce como un bólido, un bólido es un pedazo de asteroide que ingresa en la atmósfera y la presión del aire, la fricción terminan por romperlo siempre y cuando sea de cierto tamaño, si es muy grandote termina golpeando la tierra y esos son los peligrosos, pero este también es peligroso, ¿saben qué tamaño tenía ese meteorito de Chelyabinsk? Esta sala era una roca del tamaño de esta sala y esa roca explotó a 23 kilómetros de altura, esa explosión final se produjo a unos 23 kilómetros de altura y fue equivalente a 400 kilotones, que es un kilotón, los que hacen bombas atómicas saben de eso, no, es la energía liberada por mil toneladas de TNT, ah no, más bien un kilotón es una tonelada de TNT, entonces 400 kilotones son 400 toneladas de TNT, la bomba de Hiroshima tenía algo así como 20 kilotones, entonces hagan la comparación, 20 kilotones y la explosión de Chelyabinsk fue 400, o sea, 20 veces Hiroshima, de ese tamaño es la energía que libera el impacto de un asteroide y era un asteroide del tamaño de esta sala, Apophis es del tamaño de la piedra del Peñol, Apophis es una piedra del Peñol revoloteando por ahí en el espacio que va a pasar el 29 de abril, el 13 de abril de 2029 muy cerca a la Tierra. ¿Cuál es el peligro? El peligro está en que la Tierra cambie en algo su órbita porque en realidad ya hemos calculado un montón de veces la trayectoria de Apophis y ya sabemos que Apophis en principio no es pues así que ay, nos va a chocar en abril de 2029 pero hay una probabilidad pequeñita pero diferente de cero igual que de ganarse la lotería no, o sea, uno compra la lotería y tiene una probabilidad pequeñita pero la tiene de ganársela. Resulta que hay una región que se llama el gravitational keyhole o sea, como la chapa gravitacional si Apophis pasa por ahí la gravedad de la Tierra va a cambiar su órbita y muy probablemente en 2036 cuando nos volvamos a encontrar con él la probabilidad de colisión va a aumentar eso es como comprar 10 mil billetes de lotería ¿si me entienden? si uno compra un billete tiene como una en ocho millones de ganárselo pero si usted compra 10 mil billetes la probabilidad aumenta 10 mil veces es algo así si Apophis pasa por el Keyhole la probabilidad de que nos golpee en 2036 aumenta como 10 mil veces tanto así que ya calcularon cuál sería el posible la posible trayectoria de impacto de Apophis así como puede caer en medio del Pacífico y generar un bendito tsunami le puede caer a los rusos o nos puede caer a nosotros incluso le puede caer a Maduro que todavía va a estar allá porque Maduro es eterno ese man en el 2036 va a estar allá cuchito allá ahí está miren eso va a pasar por aquí y no le caen a los gringos de malas ¿cierto? porque ¿dónde caen todos los asteroides del fin del mundo? en Nueva York ¿sí o qué? en todas las películas de Hollywood caen allá entonces miren esto ¿cuál es la verdadera probabilidad de que Apophis nos golpee? resulta que si ustedes quieren calcular probabilidad ustedes que son buenos para eso se van a la página de los NEAS de la NASA y se van aquí y miran cuáles son los verdaderos peligros de estos asteroides esta es la lista de los más buscados en este momento Benubo está de segundo míralo aquí en este momento el más peligroso de todos o sea el que tiene la mayor probabilidad de impacto con la Tierra se llama no se llama nada se llama 29.075 y fue descubierto en 1950 1950 de A que todavía no tiene nombre tiene una probabilidad en 12.000 o más bien sí una en 12.000 de impactarnos en el 2880 está muy lejos pero le va a tocar a alguien en 2880 pero es una en 12.000 pero es que una probabilidad de una en 12.000 es gigantesca o no qué probabilidad de cosas no hacen ustedes de que sea una en 12.000 chocarse o sea si uno va en un carro puede tener una en 10.000 de chocarse y cuántos choques al día hay en Medellín Venu que es el segundo en este rango de tiempo miren entre el 2.175 y el 2.199 o sea dentro de unos 150 años va a pasar 78 veces cerquita de nosotros además porque eso es otra cosa es que este desgraciado solo con una tiene una en 12.000 de chocarnos pero en cambio Venu va a pasar 78 veces cerquita de nosotros durante ese tiempo y en esas 78 veces la probabilidad es de una en 37.000 Apophis ya pasó al cuarto lugar y además en el 2036 ya vimos que la probabilidad es muy bajita porque la probabilidad que pase por el keyhole es muy bajita entonces en realidad la probabilidad más alta que tiene Apophis de golpearnos está entre el 2060 y el 2105 o sea que se fue va a ser abuelita le va a tocar de entre el 2060 y el 2105 pasa 12 veces cerquita por aquí y tiene ojo una en 8.900.000 ganarse la lotería si Apophis nos golpea es como si nos ganáramos el baloto yo calculé la probabilidad del baloto y no volví a comprar eso es bobada pues o sea esa vaina una en 8.900.000 y por ahí está la probabilidad del baloto ¿cómo calcula una la probabilidad del baloto? es un cálculo sencillo es una serie de 5 números en una población de 45 números sacados en secuencia ya eso uno lo calcula y le da como una en 8.600.000 algo así entonces miren esto esa es la probabilidad de que Apophis nos golpee ahora los astrónomos utilizan una escala que se llama la escala de Palermo y esta escala de Palermo es una escala de digamos de probabilidad acumulada entonces por ejemplo Bennu tiene un número de menos 1.71 en la escala de Palermo ese menos 1.71 significa que la probabilidad de que nos golpee Bennu en alguna de estos pasos es de menos del .1% por allá la de Apophis es de menos 2.83 entonces es muy bajita digamos que mientras estos números pongan atención mientras estos números sean negativos y más negativos la probabilidad es menor igual está la escala de Torino que funciona diferente pero que tiene que ver con el tamaño también y con la probabilidad de que nos golpeen entonces todos estos de hecho están en 0 en la escala de Torino enseguida les muestro cómo es la escala de Torino pero miren cuál es la idea si usted tiene valores negativos de la escala de Palermo menores a menos 2 la cosa pues es no preocuparse en realidad eso significa que la probabilidad que nos golpee es de menos del 1% pero ojo si la escala de Palermo está entre menos 2 y 0 pues póngale atención a la vaina o sea esté pendiente de que esa vaina no vaya a cambiar de trayectoria y que nos vaya a golpear pero si el valor de la escala de Palermo es positivo corra ¿dónde se va a esconder? no, corra y póngase justo debajo del asteroide claro si es que después de que esta vaina caiga olvídese pues es que bueno dependiendo del tamaño porque es que hay hay unos que son pues que hacen huequitos pues una roquita de 2 o 3 kilos ¡pah! hace un hueco y la gente va y coge los meteoritos y se hacen millonarios porque los meteoritos valen más que el oro pues los coleccionistas pagan cientos de miles de dólares por gramo de meteorito es una cosa increíble y si es un meteorito marciano o de la luna ¡jue pocha! el que se encuentra un meteorito marciano ya se ganó la lotería literalmente pero los que son más grandes pueden ser un city killer por ejemplo Shelyabinsk o Apophis no Apophis es un country killer o sea es que si Apophis golpea la tierra pongan atención a la energía liberada por un impacto de Apophis 4.528 megatonis para que ustedes entiendan aquí estoy hablando la bomba termonuclear más grande jamás diseñada y hecha a explotar por la especie humana se llamaba la bomba del zar la bomba del zar es una bomba de hidrógeno producida por los rusos durante la guerra fría y cuando la explotaron liberó 75 megatones de energía y es la bomba termonuclear de Terminator pues ¿se acuerdan? o sea la cosa más impresionante si Apophis nos golpea la energía es de 4.528 megatones son como unas 50 bombas de termonucleares o sea Apophis acaba con un país completico pero obviamente todo el cambio climático que produzca posiblemente convierta este planeta en otra cosa pero si queremos uno como lo de los dinosaurios necesitamos un objeto de 10 kilómetros un global killer los asteroides del cinturón principal son básicamente chondritas como les decía el más grande es Ceres y luego está Vesta y luego los más grandotes pero miren esto no conocemos unos 30 millones de pequeñitos que están ahí esos no son tan peligrosos como los Neas hay que estar pendientes de los Neas Vesta es el asteroide más grande del cinturón porque Ceres ya no es considerado un asteroide pero igual está en el cinturón principal en Vesta está la montaña más grande del sistema solar si ven este pico que hay aquí eso es lo que se llama un pico de impacto a Vesta lo golpeó otro asteroide fundió el material y creó este pico de impacto que es la montaña más alta del sistema solar tiene unos 32 kilómetros de altura es más grande que el monte Olimpo en Marte y Rea Silvia que es lo que quedó de ese impacto es el cráter más grande con respecto a su objeto en el sistema solar tiene 505 kilómetros de diámetro Vesta en la mitología romana es la diosa virgen del hogar y de la familia aquí retratada por François André Vincent con Apolo en el siglo XVIII Ceres que ya no es un asteroide sino un planeta enano es el mayor objeto en el cinturón principal tiene 945 kilómetros de diámetro y eso es lo que permite que Ceres sea un planeta enano que se necesita para ser planeta o sea si yo quiero ser planeta que tengo que hacer donde me inscribo pero que significa eso Camila como que viva solo que no hayan objetos de su mismo tamaño relativo por ahí revoloteando la primera condición cual es orbitar una estrella orbitar el sol es la primera porque Ganímedes es más grande que Mercurio y no es un planeta Ganímedes es la luna más grande del sistema solar pero orbita a Júpiter entonces Ganímedes así sea grandote así sea redondito no puede ser planeta pero entonces primera condición orbitar una estrella segunda condición ser redondito y como me hago redondito si tengo suficiente masa eso depende de la masa que yo tengo si yo tengo suficiente masa la materia trata de acomodarse por gravedad y entonces obviamente la forma más eficiente de acomodar mucha materia es redondito se llama equilibrio hidrostático si o no los asteroides tienen tan poca masa que no tienen equilibrio hidrostático por eso parecen papas Besta Besta no tiene equilibrio hidrostático efectivamente esto es una papa capirá una papa capirá con huequitos seres alcanza la masa suficiente para tener equilibrio hidrostático y la tercera condición era la que decía Camila es yo estoy solito en mi órbita que objeto del mismo tamaño de la tierra está cerca a su órbita ninguno la tierra literalmente se comió todo lo que había ahí limpió su órbita los asteroides del cinturón principal no limpiaron su órbita pues están todos juntos ahí 50 millones de objetos orbitando junticos en el cinturón de Kuiper que es donde están los otros enanos hay millones de objetos también entonces ahí está Ceres probablemente es uno de los embriones protoplanetarios que quedaron de la formación de la tierra Ceres en la mitología romana es la diosa de la agricultura y de la fertilidad aquí está con Pan que es un otro de los dioses romanos pues griego también pintado por Pedro Pablo Rubens Pan era un sátiro ¿se acuerdan de los sátiros? que tenían patas de cabra y cachitos ahora más allá de la órbita de Júpiter hay objetos que son como asteroides pero que también tienen mucho contenido de hielos entonces son como entre asteroides y cometas se llaman centauros los centauros están entre la órbita de Júpiter y la órbita de Neptuno miren que los asteroides todos están aquí adentro de todo lo que hemos hablado está aquí adentro del sistema solar pero los centauros hacen parte del sistema solar exterior entre los gigantes el primero que descubrieron de entre los centauros fue 944 Hidalgo que fue descubierto en 1920 y después empezaron a encontrar muchos otros estos centauros tienen también familias que dependen de su excentricidad de su semiaje mayor de su inclinación de la órbita etcétera etcétera hay muchos que han sido atrapados por los planetas gigantes como por ejemplo FIBE que es una de las lunas de Saturno que es un centauro capturado el más grande de los centauros es Chariclo y obviamente hay uno muy famoso que es Quirón recuerden que los centauros en la mitología eran mitad caballo mitad hombre y normalmente digamos eran reconocidos porque eran salvajes violentos digamos eran como una representación del salvajismo de la especie humana pero en realidad habían un par de centauros muy famosos sabios nobles inteligentes como Quirón que en esta pintura está educando a Aquiles el héroe de Troya Quirón también educó a Zeus cuidó a Zeus ahora que es un meteorito todo lo que les ha hablado estaba allá afuera revoloteando entre los planetas cuando un objeto de estos ingresa en la atmósfera y se ve como una estrella fugaz ¿quién ha visto estrellas fugaces? las estrellas fugaces no son estrellas son son pedacitos de material que entran en la atmósfera y se subliman por la presión y la fricción contra la atmósfera pero si un objeto de estos y cuando se ven en la atmósfera ojo se llaman meteoros o sea lo que vieron en Chelyabinsk es un meteoro una estrella fugaz es un meteoro si ese meteoro logra golpear el suelo y queda un pedazo entonces uno va por ahí y se encuentra un pedazo de meteoro y dice me encontré un meteorito a ver geólogos ¿ya entendieron la diferencia? ay ahora si lo dañé meteorito es el pedazo de asteroide que usted se encuentra en el piso ok el meteorito más grande que se conoce es el que se llama el meteorito de Jova y pesa 60 toneladas de hierro puro casi que se encuentra en un parque infantil en Namibia pero pues lo dejaron ahí no buena mesa de juego para los niños usted imagina si uno deja un meteorito de 60 toneladas aquí en Medellín en un parque ah ¿cuánto durará? no antes que se lo cargue que lo lleve no 60 toneladas no falta la NEA que se lo lleve muy bien hay muchos tipos de meteoritos como les decía la mayoría de ellos vienen del cinturón principal son condritas pero hay pedazos metálicos etcétera etcétera esto es un meteoro cuando golpea la tierra es un meteorito hay meteoritos marcianos y hay meteoritos lunares es un pedazo de Marte que revoloteó por el sistema solar durante millones de años y que luego cayó en la tierra se conocen pocos hay como 50 meteoritos marcianos pero esos son el tesoro o sea encontrarse un meteorito marciano es encontrarse un tesoro los del cinturón principal son los más famosos creo que esta era la última bueno chicos preguntas ¿tienen preguntas? no ¿se va a acabar el mundo? si será cierto esas noticias que llegan todo el tiempo a mí me llegan todo el tiempo ustedes tienen google noticias y aparecen asteroides del fin del mundo asteroides cercanos a la tierra la NASA está muy asustada es que la NASA está asustada imagínate espérate es más la semana pasada me encontré la última sobre los asteroides vea asteroides que llegará a la tierra el 3 de octubre no es un peligro porque es que además una astróloga mexicana pronosticó que el 3 de octubre nos va a golpear un asteroide pero que no va a ser tan peligroso como el de los dinosaurios que no nos preocupemos que no va a pasar nada es chiquito y no va a hacer ningún daño no sé cómo diablo lo supo porque ella no ponme atención lo que estoy tratando de decir es que todo eso es asteroide que llegará a la tierra el 3 de octubre del 2019 no representa un peligro el próximo 3 de octubre la tierra recibirá un visitante del espacio se trata del 2007 FT3 una roca de 340 metros cuyo acercamiento despertó rumores sobre una colisión lo cierto lo cierto es que no representa ningún peligro ustedes vieron el 2007 FT3 en la lista de la NASA 2007 FT3 vamos a buscarlo ahí está tiene una probabilidad de 1.5 una entre 1.5 millones entre el 2019 y el 2016 ah si va a pasar cerquita vamos a ver ok detalles no miren la escala de Palermo menos 3.17 eso no es nada velocidad de impacto probable 20 kilómetros por segundo eso si es peligroso diámetro 340 número de potenciales impactos 165 energía 2.2700 megatones en caso de que nos choque pero obviamente no tiene que es lo que uno tiene que ver como ustedes ya saben para que no asusten a la tía le dicen tía venga yo le muestro la escala de Palermo ta uno mira la escala de Palermo y dice no esa pendejada no nos va a golpear eso va a pasar una en 1.5 millones de posibilidades de chocarnos eso no es nada capaz que una astróloga mexicana dijo que nos iba a chocar noticias falsas ve ahí está entonces cada que se encuentren ustedes la noticia del asteroide vayan y busquen en la lista de NEAS ahí está dime excelente por ahí en estos días pasó un cometa interestelar y humo a humo que fue un asteroide que se detectó hace un par de años también se dice que era un asteroide interestelar porque sabemos que son interestelares porque las órbitas son hiperbólicas son órbitas que entraron por fuera del sistema solar pasan cerca al sol y siguen y son muy veloces van a velocidades de cientos de kilómetros por segundo si pudiéramos si pudiéramos obtener un pedacito de un objeto de esos que es prácticamente imposible sabríamos de qué están hechos los planetas en ese otro sistema pero probablemente están hechos de los mismos silicatos hierro hielos o sea el material es el mismo solo que probablemente en diferentes proporciones pero están hechos de lo mismo ah no pues es como adivinar cada cuánto pasa un circular un circular sur pues no a veces no yo creo que pasa más rápido uno de estos asteroides interestelares no es muy raro nunca habíamos observado hasta ahora o sea en realidad se han observado como dos o tres en toda la historia pues de la observación así metódica entonces si tú dices hace 200 años estamos haciendo astronomía pues de esa de precisión en donde medimos órbitas calculamos en 200 años han pasado dos o tres y de hecho pasaron los últimos dos años una huma y este último cometa que pasó que tiene una órbita hiperbólica son muy raros porque imagínate tiene que venir desde otra estrella desde otro sistema estelar de hecho Jorge Zuluaga que tiene un asteroide que se llama Jorge Zuluaga pero él no lo descubrió lo descubrió el profesor Ignacio Ferri calculó de dónde proviene ese cometa por ahí debe estar él le escribió un blog de ciencias búsquenlo por ahí él hizo un blog sobre ese cometa dime se fue el asteroide otra pregunta tú y Camilo pues estoy pensando en tamaño y energía liberada en el impacto así la extinción no fue por el asteroide la extinción se dio por todos los efectos secundarios del impacto obviamente los que estaban en Yucatán se murieron de una pero después hubo un tsunami que ingresó 1300 kilómetros en la costa de Estados Unidos entonces los que vivían en Texas se ahogaron y los incendios el material expulsado por el impacto le dio la vuelta al planeta y causó incendios forestales por todo el planeta tierra entonces esos se murieron quemados como unas cinco o seis horas después y posterior a eso el material pulverizado que llegó a la estratosfera cubrió el sol y entonces ahí se fregaron el resto porque se acabó la fotosíntesis y se destruyó la cadena alimenticia y sobrevivieron pues las cosas chiquitas los dinosaurios que tenían que comerse 20 toneladas de follaje al día obviamente no iban a sobrevivir a un cambio climático producido por el impacto o sea en realidad el problema es después del impacto porque no pero así sea caliza o sea si nos cae el batolito un objeto de 10 kilómetros va a causar un cambio climático drástico y una extinción masiva en el planeta cualquier objeto del orden de kilómetros es considerado un global killer si cae en el océano es peor todavía con el tsunami que va a producir Cami los chinos están tratando de ir coger una navecita que los arrastre y los ponga en órbita alrededor de la Tierra y entonces si lo ponen en órbita alrededor de la Tierra pues van traen lo que necesitan al mano una volqueta espacial y esa es una opción pero de verdad no estoy mamando gallo lo están pensando no pues no en realidad eso no es que haya un margen de seguridad de hecho no es seguro pues o sea imagínate poner un pedazo de hierro de 10 kilómetros en órbita alrededor de la Tierra pues yo no sé cómo lo quieran hacer los chinos pero pues es bacano hay hay una serie de Netflix que es sobre una colonia humana en el cinturón principal de asteroides pero en este momento no recuerdo cómo se llama pero es muy bacana búsquenla creo que hay un par de temporadas una colonia de mineros terrestres que trabajan en el cinturón principal de asteroides ¿ya te acordaste? ¿cómo es que pues esos son telescopios aficionados ¿es así como un visualizamiento? no, estos son telescopios pequeños en realidad el programa de NEAS tiene observatorios digamos dedicados a eso pero son telescopios de 80 centímetros de un metro en realidad uno puede ver a Ceres o a Vesta con un telescopio pequeñito y si tiene buena suerte lo ve a simple vista de nuevo el problema son los chiquitines cualquier objeto que tenga más de 100 metros si esté por aquí uno lo puede ver con un telescopio pero los más pequeños son más difíciles de observar y son más peligrosos ¿cómo sabes que es un asteroide? buena pregunta ¿cómo se ve un asteroide? antes los encontraban con fotos pero vamos a ver si aquí hay algo actualmente uno los puede ver moverse entre las estrellas vamos a ver si hay algo aquí no voy a ver uno vamos a ver si está el video están viendo una estrella y al frente va a pasar un asteroide es lo que se llama una ocultación vamos a ver si se ve claramente pero en realidad uno puede ver un asteroide como una pequeña estrella moviéndose entre las otras estrellas no, no se vio ahí, ahí, ahí sí es que está por aquí por ahí pasa y entonces ya se ven separados si ven que ya hay dos punticos es el asteroide pasó por detrás de la estrella claro que este tiene el telescopio fijo en la estrella entonces no se ve moverse el asteroide pero vamos a ver si vemos un asteroide moviéndose estos son encuentros cercanos con la Tierra asteroide porque hay tantas pero hay mucho espacio también entonces la probabilidad de que haya algo cerquita de la estación es mínima chao cuídate chao cuídense en realidad allá hay muchos objetos pero son son míralo 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 ahí este sí está así se ve un asteroide en medio de las estrellas ahí va ese es un asteroide en realidad el espacio es tan grande que la probabilidad de que eso es digamos lo que nos salva nos salva el hecho de que hay demasiado espacio y como hay tanto espacio pues la probabilidad es mínima básicamente espérense yo salgo de aquí bueno chicos mil gracias espero que me vuelvan a invitar gracias 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 gracias